Vamos a ver qué sale El café helado Hola, ¿cómo estás? Con mi cariño Hace tiempo que no pasas por aquí Si te vas a ver, desde que te fuiste Todo es tan distinto y diferente Porque sigo siempre el mismo Siempre con la misma gente Noto que has perdido algo de peso Me he perdido que te vienes Conversando con la luz No hace falta que me expliquen Con quién es que te vas a ver Ya le puse a nuestra historia No voy a olvidar que un mundo aparte No voy a confesar No hiciste daño Los tiempos viejos de recerda Busqué alguna manera De sacarte del camino Pero ahora que te veo Sé que no será más fácil Ser tu amigo Cuéntame el destino de tu vida Dime cuéntame Si estabas confundida Dime cuéntame Que sientes mentiras Si estabas una ilusión Tal vez es una mentira Cuéntame No apuntes pasarla Cuéntame Si estabas confundido Dime cuéntame Me sientes y me miras Y el tiempo me juraba Y me ha cerrado Y me ha cerrado Con las heridas No lo sé Oye, oye, oye Ay, creo que me abro ¿Cómo? Sí, oye Sí, oye Deja Sí, oye ¿Qué me dejando una cotorrea? Hola, cómo estás? Bien, cariño Hace tiempo que no sé Mucho del hito Y de tu historia Por aquí la vida sigue Nada, pero bueno, aquí te abrazamos al cielo Te debo que hasta necesitar Busquen los viejos de receta por quedar Buscando la manera de sacarte del camino Pero ahora que te veo sé que no será capaz de ser tu amigo Cuéntame qué ha sido de tu vida, dime Cuéntame si estabas confundida, dime Cuéntame qué sientes si me miras Como la presidenta ya no viene a final Cuéntame, no hablemos del pasado Cuéntame, la vida te ha acabado Cuéntame qué sientes si me miras El tiempo me ha curado y me ha cerrado Su la niña Abre la página de un cuerpo repetido Los ojos de repente ya no estabas Yo no respondo si te tengo que aprender Si me lo pides, yo me quedo hasta mañana Cuéntame qué ha sido de tu vida, dime Cuéntame si estabas confundida, dime Cuéntame qué sientes si me miras Tal vez sea mentira Cuéntame, no hablemos del pasado Cuéntame, la vida te ha acabado Dime cuéntame qué sientes si me miras El tiempo me ha curado y me ha cerrado Encontramos con una más vieja que también La cerida Cuéntame, la vida te ha acabado Cuéntame, la vida te ha coronado Cuéntame, la vida te ha aportado Cuéntame, la vida te hashow Cuéntame, la vida te ha步 Cuéntame